El gobierno lo ha fiado todo a ella. A la recuperación económica en España. Recuperación económica. La recuperación que ya está aquí. Las encuestas evidenciaban que Seas en la manga no prometía réditos electorales, pero Moncloa no terminaba de creerlo. Que a lo que hay que estar es a los ciudadanos en las urnas. Y si me permite que le diga, yo creo que los ciudadanos sí empiezan a valorar. Con los resultados en la mano hay evidencias de que la valoración no es tan positiva. De poco le ha servido a Fabra ser el más rápido en la carrera del crecimiento. Perdió hasta 600.000 votos. Los resultados han sido malos. Otro 3,4% crece Baleares, pero Bauzá perdió 15 escaños. En Madrid el PP pierde su mayoría a pesar de crecer al 2,7%. Crecimiento económico por encima además del resto de los países europeos y demás. Pero es evidente que cuando uno hace política eso no es lo único. Los expertos creen que la gente percibe la mejora, pero también otras cosas. Perciben también que la distribución de esta ligera mejoría es muy desigual. Y además perciben que el gobierno básicamente no tiene nada que ver. Los votantes podrían estar castigando además la precariedad que trae la recuperación. Difícilmente va a premiar al partido en el gobierno por conseguir un trabajo mucho peor del que podía tener hace cuatro o dos o cinco años. El Partido Popular tenía muchos más motivos para recibir un castigo. Y a más mejora económica, más castigo a tenor de los datos está por ver si las generales sí cala el discurso de la recuperación.